hermanos de la congregación que durante todo el año estuvieron apoyando al comité de actividades para que esta actividad haya sido un logro. Les quiero también destacar la ayuda muy especial de Ani, Ani ha sido muy especial, la he tenido al palo, a Kelly, a María, a Edna y a Nando y a todos, gracias, gracias, gracias de todo corazón. Y les deseo que esta Navidad sea especial y que la luz que hay raya a la estrella de Belén los guía y los ilumine siempre para que podamos seguir trabajando así unidos por la obra del Señor. Muchas gracias y Dios les bendiga mucho.